Hola niños, espero que estén muy bien y empezando esta semana con mucho ánimo. Y hoy día vamos a hacer una actividad de matemáticas que se trata de los patrones. Recuerden que los patrones es cuando repetimos un mismo color o una misma figura o un mismo objeto. Entonces ahora lo vamos a hacer con figuras geométricas. Y las figuras geométricas son importantes porque todos los que nos rodea tienen forma de alguna figura geométrica. Y hoy día les voy a mostrar las que son más conocidas. El círculo, que es redondito como una pelota. El cuadrado, que tiene todos sus lados iguales. Y el rectángulo, que tiene dos lados iguales y dos lados distintos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar una hoja que tengan en la casita, lápices de colores, dos de distinto color y una tijera. Entonces yo voy a elegir ahora el rectángulo y el cuadrado para hacer mis patrones. Entonces van a hacer en la hojita los rectángulos y otros cuadraditos más para que después podamos armar un patrón con un rectángulo y un cuadrado. Un rectángulo y un cuadrado ya. Ya tengo listo mis rectángulos y mis cuadraditos. Entonces ahora voy a elegir un color para el rectángulo y otro para el cuadrado. Yo voy a pintar de color celeste el rectángulo y de color verde el cuadrado. Pero ustedes lo pueden hacer de los colores que ustedes quieran. Bien niños, una vez que tengamos listos y todos pintaditos, nuestras figuras geométricas las vamos a poder armar en patrones. Entonces vamos a poner un rectángulo y un cuadrado, un rectángulo y un cuadrado. ¿Podría poner dos rectángulos y un cuadrado? No, es un rectángulo y un cuadrado, un rectángulo y un cuadrado. Si ustedes quieren lo pueden hacer con otras figuras geométricas y después lo pueden hacer más difícil con más de dos figuras geométricas. Y nos vemos luego para hacer más actividades. ¡Chao niños!